Estas políticas harán que el valor de muchos activos, incluyendo el oro y la plata, aumente sustancialmente. La inflación es la loción que cura todas las heridas financieras. Estas políticas de los bancos centrales y la consiguiente inflación provocarán un enorme aumento de la desigualdad de ingresos a medida que disminuyan los salarios reales y aumenten en gran medida los beneficios financieros. Estas políticas causarán en última instancia un grave colapso en la sociedad civil, debido a la pérdida de confianza en el papel moneda. Ha ocurrido en docenas de otros países en las últimas décadas. Es el resultado inevitable de los sistemas de papel moneda y de los gobiernos dirigidos por los bancos centrales. La verdad central de la economía es la escasez. Nunca puede haber suficiente de nada para satisfacer a todos. La verdad central de la política es el clientelismo. La promesa de darlo todo a todos. El papel moneda es el puente entre la economía y la política. Las deudas impagadas de toda una generación de personas en los países occidentales están casi vencidas. Los llamados baby boomers crecieron en un mundo dominado por el marxismo y la economía keynesiana. Ambas son malas ideas. Están destinadas a fracasar. Las libertades personales, que conocemos como libertades civiles, descansan en un dinero sólido. En realidad, los bancos centrales no pueden aportar más recursos, más capital real, más cualificaciones, más puestos de trabajo o más producción. Solo pueden sacar más papel moneda y luego terminan dándoselo a sus amigos, degradando así el dinero que todos los demás tienen. Esto reduce inevitablemente el valor real de los salarios y el precio real de las exportaciones. En resumen, la riqueza real de los ciudadanos del mundo. Trabajas toda tu vida y vales, digamos, un millón de dólares. Entonces el banco central imprime 40.000 millones de dólares más. Así de fácil. Si esto se entendiera ampliamente, socavaría la fe en todo el sistema. De repente, la gente no sabe lo que vale. El ahorrador trabajador, que ha trabajado toda su vida para ahorrar un millón de dólares y depositarlo en una cuenta de ahorros en el banco, encuentra ahora que su banquero, que especulaba con acciones bancarias, vale el doble de lo que vale él. Se pregunta qué pasará después. El dinero creado, no ganado, está en juego. ¿Y quién coge más? Los más cercanos a la fuente, los de dentro. Cuanto más dinero distribuyan los bancos centrales, más información privilegiada recibirán. Por lo tanto, el 1% de los ricos se hace más rico. Eventos históricos del cabal. En 1871, el USINC fue incorporado para que pudiera funcionar fuera de la Constitución. En 1933, los Estados Unidos se declararon en bancarrota. En 1936, se formó la Seguridad Social para prometer el pueblo como garantía a los banqueros de los Rothschild. El 4 de junio de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 11110 que le dio al Tesoro de los Estados Unidos la capacidad de emitir su propio dinero, bonos del Tesoro, en lugar de depender de los bonos fiduciarios de la Reserva Federal. Después de que Kennedy fue enterrado, esos 4.000 millones de dólares en billetes de plata fueron retirados de la circulación y destruidos, con la excepción de algunas muestras de coleccionistas. La orden ejecutiva de Kennedy nunca ha sido retirada o anulada. A pesar de ello, no se implementaría hasta dentro de 55 años, cuando en preparación para un estándar respaldado por oro activos, el presidente Trump introdujo el proyecto de ley HR 5.404 en marzo de 2018. En agosto de 1971, el presidente Nixon firmó una orden por la que los Estados Unidos abandonaron el patrón oro. El 10 de octubre del 2000, la Ley de Libertad de Deuda Nesara fue aprobada en la Corte Suprema de los Estados Unidos y fue firmada como ley por el presidente Bill Clinton, lo cual solo lo hizo bajo la amenaza de las Delta Force. Nesara no ha sido implementado por ningún presidente de los Estados Unidos desde entonces, hasta que Donald Trump asumió el cargo en 2017. En marzo de 2018, el presidente Trump devolvió a los Estados Unidos a una nota de oro estándar de los Estados Unidos, USN, al revertir la orden ejecutiva de Nixon a través de la introducción del proyecto de ley HR 5.404. La divulgación pública de la USN ocurrirá después de que Nesara Gesara haya sido anunciado. A principios de 2019, 209 naciones se reunieron en Europa para poner su sello en el reseteo global de la moneda. La moneda del RTGS de Zimbabue fue reconocida internacionalmente. El 3 de junio de 2019, la reina Isabel firmó documentos que devolvían al pueblo USINC del control de la corona británica, el Vaticano y el Banco Central sobre el dinero de los contribuyentes estadounidenses y el sistema monetario mundial. El 6 de junio de 2019, día D, la reina Isabel firmó documentos con el presidente Trump, quien luego declaró que Estados Unidos ya no era rehén de la corona británica ni de las sociedades secretas. El jueves, 4 de julio de 2019, se espera que los anuncios de la República Restaurada y de Nesara Gesara sean hechos. Y podría ser revelado que John Fitzgerald Kennedy Jr. todavía está vivo y detrás del movimiento Q. También se cree que puede aceptar la invitación de Trump para convertirse en su compañero para las elecciones de 2020. Este podría ser un 4 de julio para recordar. Bien, por favor. Saludos. Gracias.